Dale, perfecto. Bueno, mi nombre es Tomás Mancitti y junto con Nicolás Parciale y con José Benítez Genes fundamos Intuitivo. Sí, trabajé entre mis 19 y los 25 años. Trabajé en finanzas, en el sector financiero, en una empresa familiar de medicina. Y trabajé en una consultora de tecnología. Intuitivo es una plataforma tecnológica que le permite a las marcas, desde Avinbev o Coca-Cola o Nespresso, vender directo al consumidor a través de puntos autónomos de venta. Un punto autónomo de venta puede ser una máquina expendedora o siquiera un gabinete que por medio de cámaras nuestra tecnología reconoce qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, una heladera o una exhibidora vertical con muy poquito hardware, el usuario escanea el QR, que eso desbloquea la máquina, abre, saca lo que quiere, cierra y el importe de lo que sacó se descuenta de la billetera, sea Mercado Pago o la billetera digital que use. Nuestra tecnología lo que hace es ese reconocimiento del producto en base a un entrenamiento previo de ese producto. Es decir, vos sacas una cápsula de café y nuestra tecnología ya está entrenada para reconocer esa cápsula de café cuando vos la sacas o una lata de bebida. Entonces, esa tecnología se llama Computer Vision, que es que las cámaras puedan accionar sobre algo que está sucediendo. Nosotros tenemos 45 instalados, principalmente en San Pablo y hoy estamos trabajando directamente con las marcas para que cada marca tenga su punto autónomo. Sí, porque además, y mira, te voy a contar una problemática, no es una problemática, es una oportunidad muy grande que existe en Latinoamérica, que es ligado al mercado de máquinas expendedoras. Es decir, en Japón, que es donde más hay máquinas expendedoras, hay una máquina expendedora cada 20 personas. Estados Unidos una cada 60. Países más parecidos, España, Italia, una cada 80. En Latinoamérica hay una de cada 3.000. O sea, no existen las máquinas expendedoras. ¿Por qué no existen? Por distintas razones, entre ellas el costo. Hoy vos querés comprar una típica máquina expendedora de bebida, si te sale 5, 6, 8.000 dólares, entonces es muy difícil amortizarla. No está conectada a internet, el abastecimiento es muy complicado. Nosotros ese costo lo bajamos 10 veces, ¿entendés? Entonces, todos los lugares donde tendría que haber una máquina expendedora y no hay, nosotros tenemos esa oportunidad. El equipo hoy somos 20 personas. Sí, la primera persona que se sumó al equipo fue José, que es el tercer cofundador, que es de Paraguay. Vino con lo que tenía puesto de Paraguay y empezamos a trabajar desde temprano. Y nada, tenemos un equipo muy variado, muy latinoamericano, si querés, porque hay desde paraguayos como José, hay venezolanos, colombianos, peruanos, brasileros ahora también, así que tenemos un equipo bastante variado. Si vos me preguntás, yo creo que el retail va a ser así en el futuro. O sea, Computer Vision es, para mí, la gran revolución que viene del retail. O sea, la tecnología en sí, no te estoy hablando netamente de intuitivo. Creo que no hay vuelta atrás. Amazon Go no se está mostrando el futuro, de alguna manera, todavía quizás no es hiperaplicable, pero eventualmente esos costos bajan y los beneficios que trae son... Te pongo un ejemplo. Vos cuando hoy el retail, el e-commerce debe ser... Bueno, ahora con pandemia aumentó, pero antes de la pandemia en Estados Unidos era el 10% nada más del retail, el e-commerce. Sobre ese 10% estaba todo medido. O sea, Amazon te mide por dónde pasas el mouse, qué agregaste al carrito y qué sacaste, cuánto tiempo estuviste en una pantalla. Bueno, eso sobre el 10%. Sobre el otro 90% no hay ningún tipo de análisis. O sea, es un análisis muy por encima. Vos no podés ver qué productos se agregaron, qué se sacaron. Todo eso está para... Es el mercado objetivo que tiene para mejorar Computer Vision. Entonces, yo creo que esto está para quedarse y sí van a ser así. Si no es en 3, va a ser en 5 o en 10 años, va a pasar. Yo creo que no es algo que atacamos nosotros. Nosotros sí, obviamente, los pagos los ejecutamos a través de billeteras virtuales. Entonces, en teoría están en blanco. Yo creo que no es una pelea que estamos dando nosotros, sino que está dando Mercado Libre. La está dando Ubalá. La están dando... Va, mismo las aplicaciones de... Bueno, esas todas... Sí, las aplicaciones de delivery. Creo que la tendencia es a ir hacia un medio. No es que todo va a estar súper bancarizado. Porque hoy las prepagas también es algo bastante fuerte que se viene. Como te decía, tanto de Ubalá como de Mercado Pago. Creo que se va a ir a un punto medio. Pero la realidad es que vos vas a entrar en sistemas de tecnología. O sea, si querés comprar en Mercado Libre, te está pasando lo mismo. Entonces, esa problemática o esa gente que de golpe no podría comprar en efectivo, también es el público objetivo del Mercado Libre. A Mendes, en nuestro caso, nosotros siempre decimos, bueno, es una compra muy chica por ahora. Es algo que comprás en un punto de tono de venta. Pero, sí, yo creo que hoy se está integrando mucho, se está bancarizando a mucha gente. Quizás no haciendo todo blanco, pero se está bancarizando. Porque la bancarización no es solo el no pago de impuestos, sino no acceder a un crédito. O sea, son problemáticas más graves. La no bancarización tiene problemáticas mucho más graves que solo el no pago de impuestos. Entonces, nada, creo que obviamente favorece que cada gente pueda estar más integrada. Sí, sí, nuestro modelo de negocios es transaccional. O sea, sobre la ganancia ejecutada mensualmente, sobre la ganancia que genera cada punto autónomo de venta, nosotros cobramos un porcentaje. Nosotros somos un eslabón más dentro de la cadena de venta del retail. Es decir, nosotros no operamos las máquinas, nosotros no creamos la heladera. Nada más que le intervenimos un poquito para que pueda soportar nuestro software. Pero las marcas siguen haciéndolo. Quien la opera, ya sea un kiosco o un operador de la misma marca, sigue estando. Y nosotros claramente no compramos el producto. Nosotros somos una empresa netamente tecnológica. Lo que nosotros hicimos muy rápido fue armar un equipo, que éramos cinco, y empezar a, digamos, lo que te decía. Ver qué aplicaciones podía hacer Computer Vision y qué es lo que había atrás de Computer Vision. Qué es lo que necesitamos desarrollar. Para eso también necesitamos dinero. Entonces rápidamente salimos a buscar plata entre amigos, conocidos, emprendedores, emprendedores que conocimos en los últimos diez años, contándoles vamos a ir por este camino. Esto es lo que queremos hacer. Entonces necesitamos plata para ir de acá hasta acá. Entonces a medida que íbamos avanzando, era como que cumplíamos lo que buscábamos, lo que prometíamos. Y así es como, bueno, después seguimos financiándonos, ¿no? Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo.